Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. Hoy acabamos la trilogía de Mujeres que desafiaron a Roma. Aquí os dejo los dos primeros vídeos, donde hablé de Cleopatra y Boudica. Hoy os hablaré de otra grande, Zenobia de Palmira. ¿La conocéis? Bueno, pues si quieres saber más, acompáñanos. INTRO Hoy os hablaré de la legendaria reina Zenobia de Palmira, una mujer culta, de fuerte temperamento, visión de estado y que fue capaz de cubrir el vacío de poder en Oriente Medio, durante la convulsa segunda mitad del siglo III. No es posible hablar de Zenobia, sin hablar de su amada patria, Palmira, hoy cerca de Talmor en Siria, por aquellos tiempos, una de las ciudades más ricas y esplendorosas del Oriente Romano. La ciudad de los Árboles de Dátil, traducido del arameo, estaba situada en el oasis de Afga y era paso obligado entre las rutas de la caravana que unían Persia, con las ciudades del Oriente helenístico. Esa posición privilegiada, hizo que las tribus navateas que la habitaban, prosperasen con el comercio, sirviendo de bisagra entre las dos grandes potencias de la época. Llegó a contar con 200.000 habitantes, una cifra espectacular para aquellos tiempos. Pensad que en el 260, Emérita Augusta no contaba con más de 20.000 almas, y Valentia o Saguntum no superaban las 8.000. Pues bien, Septimia Batzabai Zainib, conocida hoy como Zenobia por la latinización de su nombre, nació en Palmira, un 23 de diciembre del 245. Zenobia era hija de un influyente ciudadano, llamado Zabalí ben Selim, Julio Aurelio Zenobio en las Crónicas Romanas. Zenobia fue desposada con un príncipe local vasallo del Imperio y ciudadano romano desde tiempos de los Severos, llamado Odainat, hijo de Irán de Tadmor, más conocido como Septimio Odenato. Realmente no sabemos con certeza en qué fecha Odenato ascendió a la regencia de Palmira, pero se sabe por una inscripción, que en el 258 ya ejercía el control de la ciudad. Disfrutaron de una regencia tranquila, hasta la gran crisis que estalló en el 260. Por aquellos tiempos, el emperador valeriano, fue capturado por el rey persa Sapor I en Edesa, en Siria, y conducido después como reo a Persópolis. Cuentan algunas fuentes que allí le hicieron beber oro fundido, le desollaron y con su piel hicieron un trofeo. Al margen de esta muerte tan ignominiosa, la verdaderamente importante fue el vacío político y militar en que se sumió todo Oriente Romano tras la tragedia de Edesa. La sombra de una posible traición por parte de Macrino, el prefecto del Pretorio, sumada a la falta de una clara dirección en las operaciones, propició que los persas sassánidas saquearan buena parte de Siria, Cilicia y Capodocia. Ordenato, nada contento con el auge de su vecino Sapor y la nueva hegemonía persa en su área de influencia, intentó sobornarlo, pero el rey persa le devolvió sus regalos. Aquel desprecio provocó la ira de Ordenato, obligándole a tomar parte en un conflicto del que ya no podía escabullirse. Desde tiempos Adriano, Palmira era una ciudad libre, pero una guerra abierta entre persas y romanos, era lo peor para el comercio, única fuente de ingresos de su ciudad estado. Por sorpresa, decidió atacar a las tropas persas, que volvían del saqueo de Antioquia, en la ribera del Éufrates, abriendo las hostilidades con Persia. No solo tuvo ordenato que decantarse por un bando, sino también por un pretendiente al trono imperial. El elegido fue Galieno, hijo del difunto emperador. En una acción táctica de suma precisión, atacó y mató al otro aspirante a la Púrpura, consiguiendo con ello, una posición muy ventajosa y obteniendo el título honorífico de Totius Orientes Imperator. Desde el 262 hasta el 266, se dedicó a recuperar los territorios perdidos ante la ofensiva persa, incluso alguno más allá, como Edesa, Carras y Nínive. Sus exitosas campañas, restablecieron el dominio romano en Oriente, aunque resultaba obvio que Odenato, estaba supliendo la autoridad romana, por su propio proyecto personal. Quizá por ello, o por simple envidia, cuando estaba a punto de lanzar una ofensiva contra los godos, fue asesinado junto a su hijo mayor, Airán, Herodes, por su sobrino Maconio. No se ha podido probar aún, que la oscura mano de Roma, estuviese tras aquel malnicidio, aunque fuese del todo apropiado para la débil administración imperial. La muerte de su esposo y su hijo mayor, dejó desconsolada y furiosa a la reina Zenobia. En ese momento, su hijo Babalato, era un menor de edad, por lo que, el consejo de la ciudad, le concedió la regencia de Palmira, hasta que pudiese tomar el cargo de su difunto padre. Quizá por la sospecha de que Roma había orquestado aquel asesinato, o por haber realizado el gran sueño de su marido, Zenobia se declaró en rebeldía. La reina vio la oportunidad, de ocupar el vacío de poder sassánida, aprovechándose de la inestabilidad romana, y formar un nuevo estado, que mediase entre ambas potencias. Durante un tiempo lo consiguió, llegó a ocupar grandes territorios en Asia Menor, y de poner a un nuevo pretendiente romano en Egipto, incorporándolo a sus nuevos territorios. Zenobia era una mujer políglota, culta y refinada, formada en retórica, y cuya corte que residían hombres de ciencias y probada sabiduría, como Pablo de Samosata, un teólogo, cuya doctrina sería aplicada por su discípulo Arrio, el creador del arianismo, una corriente cristiana que provocó multitud de problemas. No podemos afirmar si llegó a ser cristiana, es más probable que se acercase más al zoroastrismo. Pues bien, aquella sedición política y religiosa, se tornó molesta y peligrosa para Roma. Una sucesión de emperadores endebles, permitió que Zenobia expandiese y consolidase su poder. Un sueño de independencia, que se truncó, cuando Lucio Domicio Aureliano, nuevo emperador desde el 270, hombre fiero y curtido, precedente de las legiones, entró en escena. En el 272, después de haber conjurado exitosamente, una invasión de tribus alamanes en Italia, y derrotado a los godos en Dacia, puso su vista sobre el problema oriental. El Imperio de Palmira, reconocía a Aureliano como emperador, aunque reservaba el título de Rex para Babalato. Aquel formalismo, que era del todo irrelevante en la práctica, no era convincente para el emperador. Así que, cuando Aureliano se sintió fuerte, lanzó una ofensiva contra los territorios controlados por Zenobia. Fue una campaña rápida. Tras varios asaltos y destrucciones por parte de las legiones, el resto de ciudades de Asia menor, depusieron su sedición, así como Egipto y Siria. Tres fueron las batallas que tuvieron lugar, Imae y Emesa en Siria, y la última, que concluyó con el asedio de Palmira. Zenobia intentó huir con sus hijos de la ciudad y refugiarse en Persia, pero las tropas romanas la apresaron y la entregaron al emperador. Y ya, al conocerse su captura, la ciudad depuso su beligerancia y se firmó la paz. La reina fue llevada a Roma y exhibida con cadenas de oro, en el triunfo que el emperador celebró a su llegada. Incluso, cuenta la leyenda, que Aureliano quedó tan prendado del porte y la belleza de la reina de Puesta, que le concedió un exilio digno, liberándola y asignándole una lujosa vila en Tibur, la actual Tiboli, en Italia. Es posible que acabara sus días allí. Como esposa de algún senador, su retiro forzoso le salvó de ver como Palmira fue saqueada y destruida por las tropas romanas, solo un año después de su rendición. Desde la captura de la reina, se habían producido varios enfrentamientos, enfrentamientos menores, en la zona que Aureliano atajó con contundencia. El triste final de Palmira, lo provocó una cadena de combates contra los persas en Egipto y Siria, que desbocaron en su asalto y destrucción. Aún así, la historia de Zenobia de Palmira, es digna de admiración. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Bueno, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal, también a la campanita, para estar al día de todas las novedades. Para acabar os recomiendo seguir mis otros dos canales, Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia, estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.